Soy Malena Cabo Lozago, soy argentina de Buenos Aires, soy jugadora de balonmano de Supra Maravera Vela, vivo acá hace dos años. Siempre de chica me gustaron mucho hacer deportes, desde que soy muy chiquita hice gimnasia artística un montón de tiempo, me encantaba, pero a medida que fueron pasando los años el deporte era muy exigente y me empecé a dar cuenta que no me gustaba el deporte individual y mi mejor amigo del colegio jugaba balonmano y me empezaba a decir Malena venía a jugar balonmano y yo no, no quiero, no quiero, no quiero, hasta que un día me vino a buscar a mi casa y no me quedó otra opción más que ir porque la mamá me estaba obligando más o menos y cuando fui me encantó, dije ¿cómo no puede ser que no lo había hecho antes? Creo que el deporte es una de las cosas más lindas que existe en el mundo y tener la oportunidad de poder hacerlo, poder vivirlo es único. Bueno, a la chica que empezó a jugar a balonmano hace diez años le diría que huele alto, que sueñe mucho, que se esfuerce, que entrene, que sea paciente, que no se vuelva loca, que lo quiera todo ya, que sepa que nada, que cada piedrita que vaya sumando va a ser que un día sea grande y que sueñe. La gente cuando se pone sueños, metas, crea una motivación que hace que que vos des el 100% siempre.